Si te gustan los remedios naturales, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Remedios Naturales para las Venas Varicosas Castaño de Indias, el extracto de semillas de castaño de india se considera muy eficaz contra las varices, es un astringente de la naturaleza y contiene un compuesto de gran alcance llamado esina, que inhibe las enzimas destructivas que las dañan las paredes capilares. Los pacientes que sufren de venas varicosas pueden experimentar una reducción en la inflamación y el dolor cuando se consume en forma de extracto. Sin embargo, solo el extracto puede ser consumido, ya que el castaño de indias crudo contienen otros compuestos que son realmente tóxicos. Aceite de semilla de uva La semilla de uva es un tipo muy potente de aceite natural que se ha utilizado durante mucho tiempo para aliviar la inflamación y el dolor muscular cuando se aplica de forma tópica. El extracto de semilla de uva puede ser consumido, pero el sabor desagradable a menudo hace que la gente prefiera la aplicación tópica de aceite. Los pruantoyanids contenidos en el aceite puede fortalecer las paredes capilares y hacerlas resistentes a la degradación, mientras que reduce la inflamación e incluso promueve el flujo de sangre saludable a las extremidades. Caléndula Esta maravilla es rica en compuestos antioxidantes y vitamina C, los cuales son esenciales para la protección de la piel, mantenimiento de la salud y la fuerza de las venas capilares. Se pueden comer pétalos de caléndula directamente, pero no se considera tan eficaz como hervir los pétalos y luego sumergirlos con un trapo en el agua hervida. Se aplican a la zona afectada con un paño en la pierna donde se experimenta la hinchazón, elimina el dolor, el colágeno y transfiere importantes componentes que pueden ayudar a su cuerpo a reconstruir los capilares y las venas dañadas para prevenir que las venas varicosas se propaguen. Corteza de pino Los compuestos pruantoyanid que se encuentran en la corteza de los árboles de pino, fortalecen las paredes capilares, mejora la circulación de la sangre, e incluso disminuye la presión arterial. El extracto de corteza de pino está ampliamente disponible en tiendas naturiastas y puede ser utilizado con seguridad por largos periodos de tiempo si el problema persiste. Perejil, esta hierba común es otro remedio casero muy popular para las venas varicosas, ya que su alto nivel de vitamina C promueve la creación de colás que repara los vasos sanguíneos dañados. El compuesto orgánico de gran alcance en el perejil que afecta directamente a la fuerza capilar, por lo que es una hierba para añadir a su dieta si usted está sufriendo de varices antiestéticas. Vinagre de manzana Como siempre, parece que casi cualquier condición se puede mejorar de alguna manera por esta panacea mágica. En términos de las venas varicosas, que consumen el vinagre de sidra de manzana se ha demostrado desintoxicar la sangre, mientras favorece a la circulación y reduce la inflamación. Estos tres factores juntos hacen que sea un tónico ideal para condiciones de las venas varicosas. El remedio más fácil es la mezcla de dos cucharaditas de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua y beberlo dos veces al día. Usted puede obtener el vinagre de sidra de manzana sin diluir y combinarlo con su loción normal y aplicarlo a las zonas afectadas. Ambas soluciones son muy eficaces. Pimienta de cayena Los bioflavonoides y vitaminas E se encuentran en la pimienta de cayena, son capaces de promover un flujo sanguíneo saludable a las extremidades y aliviar el dolor de las articulaciones hinchadas o doloridas y los músculos de las piernas. El dolor de las venas varicosas es a menudo peor que la apariencia y el consumo o aplicación tópica de una pasta de pimienta de cayena sin duda puede ayudar a aliviar esas situaciones incómodas. Aceite de oliva Al igual que con el aceite de semilla de uva, el aceite de oliva es capaz de mejorar significativamente su salud. Usted puede frotar el aceite de oliva sobre la zona afectada y permitir la rica mezcla de compuestos orgánicos a calmar la inflamación y el dolor, estimular la reparación de los capilares dañados o degradados y los vasos sanguíneos. Ajo El ajo puede romper las toxinas en el cuerpo y estimular su liberación, además de reducir la inflamación y el aumento de la circulación. La adición de ajo a su dieta regular y la aplicación de pasta de ajo a las venas varicosas pueden reducir rápidamente su apariencia y malestar. Cambios en el estilo Una serie de hábitos de vida puede exacerbar las venas varicosas, incluyendo estar de pie durante largos períodos de tiempo, los ejercicios de impacto o los deportes, el sobrepeso, el uso de tacones altos, el sedentarismo o mover las piernas por períodos de 30 minutos o más, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo, lo que ralentiza la circulación en todo su cuerpo. Elimine o cambie algunos de estos factores de estilo de vida y verá unas mejoras concretas en sus síntomas de las venas varicosas. Para más remedios, visite nuestra página que se encuentra en el enlace debajo de este video. Remediosnaturalesweb.com